El kit codificación y robótica, en inglés Coding and Robotics, lo fabrica TAMIS y COSMOS. Este juguete ha obtenido varios reconocimientos, como por ejemplo, 2018 Napa Winner y 2019 Toy of the Year Finalist. Conoce a Sam, este lindo y pequeño sándwich es en realidad un robot que enseña principios y habilidades de codificación a niños entre los 4 y 8 años. No necesitas una tableta, teléfono inteligente o una computadora para programar este robot. Los programas se crean simplemente colocando una secuencia de tarjetas de códigos físicos. Mientras el robot pasa sobre las tarjetas de códigos, un escáner óptico en la parte inferior del robot lee las tarjetas de códigos una por una y carga el programa. El robot se puede programar para que se mueva en diferentes direcciones, activar su equipo de salida, encender su LED, reproducir sonidos y responder a diferentes tarjetas de función. Este kit de robot también enseña ingeniería física y habilidades de resolución de problemas a través de una serie de lecciones de construcción y codificación. Además de Samy, hay otras 5 historias, cada una con una serie de desafíos de codificación, creación de modelos y lecciones relacionadas con ella. Un ratón se mueve por un laberinto para encontrar un queso, un pingüino de alumba por un zoológico, un jugador de fútbol mete una pelota en la portería y un camión de bomberos apaga un incendio. La caja contiene... 417 piezas que incluyen pasadores, ruedas, engranajes de diferentes tamaños, un motor, cubos de diferentes colores, tarjetas de programación y una base de unidad robótica. También necesitarás 3 pilas AA no incluidas. El manual, como podemos ver, es en inglés a full color. Lo que nos gusta de este kit es que está diseñado para enseñar a nuestros niños los principios básicos de programación de una manera divertida, interactiva y experimental. Es recomendado para niños entre los 4 y 8 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!